Llevamos agua, bienestar y desarrollo a todos los cartageneros. Gracias al compromiso de nuestros colaboradores y a un eficiente modelo de gestión empresarial, hoy somos un referente de calidad. Cada día del 2016, dimos lo mejor de nosotros para hacer de Cartagena una ciudad sostenible y competitiva. Aguas de Cartagena La ciudad, nuestro compromiso. La gente, nuestra prioridad. La ciudad, nuestro compromiso. ¡Gracias!